Antes de que empiecen las clases, siempre a los chicos de primer grado se les da el guardapolvito nuevo y un kit de útiles. Bueno, la verdad que este año estuvimos haciendo la entrega esta semana. Fue muy difícil juntar lo básico porque Caritas no queda fuera de lo que es costo de todo. El comprar las cosas, nosotros siempre decimos, recurrimos a lo que es la cuota, el aporte de los padrinos, no tenemos cuotas de socios, entonces se nos hace difícil tener un monto fijo mensual para gastos, así que es muy poquito lo que se les pudo comprar, pero bueno, todos se fueron con el guardapolvito y lo indispensable para arrancar las clases. Pero bueno, esta necesidad va a seguir surgiendo, las clases no empezaron y sabemos que dentro de una semana, dos o tres, los que no vinieron esta semana van a estar pidiendo lo que se les pida en la escuela o lo que les está faltando en la mochila. Así que todo lo que es útil, útiles y ropa escolar, remeras blancas, pantalones azules, guardapolvos, eso lo vamos a estar necesitando, te diría, en todo el mes de marzo, hasta que todas las familias se vayan acomodando, porque la situación es crítica y se nos hace cada vez más difícil cubrir las necesidades con las que se acerca la gente. Hablábamos también que se va a necesitar material para las clases de apoyo en casa de tía Margarita. Claro, nosotros durante el año, en casa de tía Margarita, los chicos van al apoyo escolar y te dicen, me quedé sin hojas en la carpeta, me quedé sin lápiz, me quedé sin lapicera, se me perdió la tijera, se me terminó la boligoma. O sea que nosotros, aparte de lo que traemos al ropero para la entrega y estar apuntando a las necesidades que surjan, tenemos que tener siempre la reserva en tía Margarita para cuando empiece el apoyo escolar, que también es una necesidad que empiece a surgir al mes de estar el apoyo abierto y ya empiezan a pedir útiles. María, ¿cómo está el tema de los padrinos? Y los padrinos, los que tienen los aportes a través de las mutuales, continúan, es muy difícil sumar padrinos, después tenemos aportes que van destinados como ser al proyecto Superarse, que es un proyecto que eligen ser padrinos de ese proyecto porque son para carreras terciarias, o sea que Caritas no puede hacer uso de ese dinero porque ya tiene su destino. Así que bueno, y sabiendo que el que deja de hacer el aporte es porque está haciendo recortes económicos en todo y bueno, no estamos exentos de que algún padrino también se baje. Después las tarjetas de los difuntos, esas también están mermando mucho, ya prácticamente se hacen muy pocas, pero bueno, es todo un granito de harina que va sumando y hace que podamos seguir adelante. Antes, veremos hasta cuándo, porque ya en estos días hubo comunicados de Caritas Nacional, de Caritas Diosesana, que también la están pasando mal. Si bien hubo un aporte de parte del gobierno a Caritas Nacional en una cifra bastante importante como para que puedan ayudar a Caritas de todo el país, nunca sabemos si nos toca o no nos toca. Tuvimos que hacer unas planillas de relevamiento para saber qué necesidades cubríamos aparte de la ropa y bueno, ahí se le puso el de la copa de leche, el de los bolsones alimentarios, pero bueno, eso va a una evaluación nacional y después se destinará a qué Caritas va. ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias.